Pasada, ¿no, Rafa? Vino un reportero, un comunicador, diciendo que estaba siendo acosado, mínimo acosado, por parte del gobierno allá en Querétaro. También tuvimos entrevista con los desaparecidos, con este grupo que busca, un colectivo precisamente, gracias Alberto, que busca a sus desaparecidos y dice que de quienes han recibido peor trato es del gobierno. ¿Qué de plano así están las cosas en Querétaro? Sí, la verdad sí es un tema complicado. Digo, yo no he sufrido ninguna, hasta ahorita, nada, porque yo estoy muy enfocado ahorita a señalarle al presidente muchas situaciones. Pero sí, efectivamente, yo en Querétaro, y son amigos míos que conozco, o sea, es gente del gremio, y que sí me doy cuenta que sí traen una... Pues sí los tienen muy acotados, ¿no? Entonces sí es muy complicado actualmente con el gobierno actual poder tener esa libertad de expresión, ¿no? Pues vaya nuestra solidaridad. Tú sabes que cuentas con nosotros, que este espacio también es tuyo, que reconocemos tu labor, como ya te lo hemos dicho y te lo hemos mostrado, y en solidaridad con todos los colegas comprometidos con la verdad ahí en Querétaro, aquí estamos alzando la voz por todos en Sin Censura. Oye...